¡Suscríbete al canal! 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 dirías ya creo que va a perder con más a ver a ver a ver aquí 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 mero aquí mero aquí mero aquí mero aquí mero es que no sé no sé si vaya a perder o ganar así cierto lo que les comenté no les comenté porque ahí se me ha detenido la grabación entonces lo va a comentar ya como ya no tengo fichas de intercambio si quedamos en primer lugar mi clan y si sale un si me sale carta repetida legendaria repetida la va a mejorar qué dicen es la mejor o la dejo cuando me gane otra ficha legendaria para que me gane una nueva legendaria es que mira la legendaria que yo que a ver yo quiero ahorita les muestro ahorita no voy a perder voy a perder voy a perder que mira cuánto tiene mi torre es que miren díganme un mazo para vencer a marc porque él siempre me gana ya le voy dos veces que le gano a un suscriptor por un mazo que estoy usa que usé antes pero lo desmontilla ni me acuerdo cómo era entonces ya perdí ese mazo por lo menos ganamos una corona o torre no sé corona 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 así lo va a decir corona tan rápido y solo voy a tener que hacer segunda parte jugando con suscriptores déjame lo detengo para que sea el video más corto y para jugar bien que listo alguien ya quiere jugar conmigo ya la acepto espero que puedan este video porque miren cuánto cuánto falta sólo pongo 14 minutos y no no se publica el video ahí me asusté hoy me asusté hoy como una voz pero pero creo que es de la tele no sé si hay bien el fantasma a comer porque lo molesta porque lo molesta ok no la verdad no la voy a gastar porque no sé para qué sirve pero sirve eso me contaba aquí 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 hay no manches no tiene mejoradísimo mejoradísimo la como se llama la bandida y no llegó saben que si quieren que ponga voy a poner quieren que ponga el mega caballero en mi mazo porque dicen que el mega caballero dicen que el mega caballero sirve mucho que te ayuda a derribar torres etcétera y no sé qué más decir a ver a ver quién soy yo creo que soy el acá donde estoy aquí poniendo el príncipe a ver sí voy a poner aquí no a lanzó a lanzó bandida pero pero lo no manches no también la valquiria la tiene mejorada él tiene todo mejoradísimo mejorado porque mira yo tengo como no sé cuántas cartas para mejorar como 17 o 20 no sé no manches está haciendo el video larguísimo ahorita ahorita cuando ya lleguemos más de 14 de 14 de video voy a tener que cerrar cerrarlo y ahí hacer otro video acabando esta partida ok 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 espero que si acabamos esta partida en un video y si o no va a quedar mal este video miau miau esperemos que sí esperemos que sí esperemos que sí esperemos que sí mi tamago eléctrico la vamos a perder solo sé eso no 12 hasta 14 puedo me quedan 2 minutos creo no sé no sé no 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 el mega caballero no sé este también es de mi clan por si no sabía creo que es el número uno del clan no no ahí está ya ya lo silencié no me acepto la solicitud por qué no me la aceptaste bueno ya hasta aquí el video de hoy ahorita sigo continuando con para que jueguen más ok sí si esto fuera un directo estuviera bien pues sí lo dejaría lo dejaría no 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 ya ustedes saben es que no encuentro aplicaciones para directo es que como tengo tablet y por eso no encuentro ya bye porque miren ya falta poquitito poquitito ya ni modo ni modo ni modo adiós ahorita subo un video eh